¿Cómo le va? Bien, todo bien. ¿Cómo se nota que tu pelo ahora brilla más porque usas un shampoo de no sé qué marca? ¿Para qué? Estabas muy contenta. Muy contenta, shampoo sólido. Sí. Divino, te lo recomiendo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, very well. Escuchame, es el primer feriado que estoy trabajando. Así que valorenme. Un aplauso, un aplauso. ¿De tu vida el primer feriado de tu vida trabajando? El primer feriado de mi vida. A ver, para las redes y eso obviamente sí, lo uso para cocinar y demás, hacer cosas en casa. Formalmente yendo a trabajar. Tal cual, formalmente viniendo a trabajar es la primera vez. Y contanos qué se siente. Se siente bien. Fer, sí, contame qué se siente. Venir a laburar. Divino. La verdad, re bien, re bien me siento. Por suerte es el primero, Fer. Porque es el primero, ¿no? Pero aparte, escúchame, la calle tranquila para poder venir, mucho menos tráfico. La calle tranquila, poquito tráfico, energía obviamente renovada o comienzo de una nueva semana. Pero sí que estuve escuchando por ahí que la semana va a ser más larga para nosotros, ¿o no? Va a ser como siempre. Va a ser, pero sí, pero yo dejé gente durmiendo en casa. O sea, la vida para el resto. Voy a decir algo, voy a spoilear algo. Ayer Fergie se tomó al menos, al menos un trago, un copón, así a las 12, una de la mañana. No, 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 no. Ah, de la noche, una de la mañana. Que sacamos los pelos y señales, Fernanda. Chicos, qué rico es el Shintonic. Shintonic. ¿En serio no me digas? ¿Van descubriendo cosas nuevas o no? No, no, no. Y frené con un copón. Un buen copón. Qué rico que es con naranja. Es como... Pongo parate porque... También paro por vergüenza. Pero no, ¿con naranja, la rodaja o con jugo de naranja? No, rodaja de naranja y después saco un poquito de la cáscara y la retuerte tantas veces que vi como me lo hacían. Le raspo la naranja, la tuerzo así y ahí los aceites de la naranja recubren el copón y queda divino. Muy rico, se lo recomiendo. Sí, a ver, Fergie. Te estoy estoqueando, te estoy estoqueando. Ahí voy a pasar la foto de producción. ¿Cómo? Voy a pasar la foto de producción. No es mucho, mirá cómo... No es mucho. Es brava. Es antico, yo soy periodista de espectáculos, me quiero copiar de Steffi Berardi. Yo quiero ser como Steffi Berardi. Y como una fijota. Para mí, yo lo digo siempre, las Steffi Berardi, las Juario... Berardi, perdón, Juario. No sé si hay algo... Los Guido Zafora. Sí. Para mí, no es que ellos se dan cuenta mirando las redes, sino que los dueños de las redes lo llaman. Para mí, eso de... O sea... Como las famosas fotos robadas de antes, ¿eh? Exactamente. Yo te llamo... Que donde se nos está sacando Fergie. Estamos con Fergie ahora. Ok. Pero queremos crear un poquito de quilombo. Como el audio de Wanda. Entonces, te paso el dato. Fíjate si me das una manito. Haceme una captura de historia. Estuve investigando y miren el fondo de la foto de Nacho Guano. Hay, esperá, una H. Hay una H. Sí. Ahora mirala a Fergie y con la misma letra está al lado de otra O. ¿Me entendés? Están en el mismo lugar. No, o bueno, podría ser con el delantal de Fergie que es como... Bueno, claro. En donde yo me saco una selfie así y se ve la florcita esta. También. Pero yo digo, ¡ay, acá solis! Sí. ¿Eh? Mirá. Yo voté la cuesta. Yo voté laburo. Vos voté laburo descansando. Yo dije, ahora soy parte del grupo de personas que trabajan en los feriados. Bueno, bienvenida. Mañana feriado, aburo, descanso. Mirá todos los que están descansando, gente. Hay un 25% que hace parte. Esto hace 12 horas. Esto fue hace 12 horas. Sí, o sea... Por lo que... Bueno, no, 10 de la noche. Ayer a las 22. No me van a soplar pipetas. Lo que pasa es que siguió. Claro, ese fue el primero. Ah, ah, ah. Claro, esto es hace 12 horas, pero no sabemos que estuve haciendo... Ok, fantástico. Si fue la primera... Votá, votá. Fernanda... ¿Tenés otro nombre? Vale. Le mandan a la una. Escúchame. Fernanda Chiglielo. Sí. ¿Qué vamos a aprender en el día de hoy? Como bien vos lo dijiste que ahí estuviste chusmeando algo que estaba por ahí escrito ya en nuestro pizarrón, tiene que ver con la invitada de hoy. Hoy vamos a hacer Pau de Queijo. ¡Va! ¡Va! Mirá que ricura. ¡Va! El pan de queijo... Sí. Tiene algún... El Pau de Queijo... Pau de Queijo. ¿Tiene alguna diferenciación con la chipa, chipa, chipia, chipia? Mirá, yo creo que ahí nos metemos en una discusión que no sé si podemos salir ilesos de esa discusión. ¡Qué pesadero! Porque vas a tener a los brasileros y a los paraguayos como ahí en disputa. Son muy similares. Los ingredientes son, te diría, exactamente los mismos. Pero la diferencia es la cocción. La playa. Nosotros y la playa, la caipirozca y bueno. Escuchá, nosotros lo vamos a hacer de una manera y ya hicimos los chipa. Sí. Entonces en el momento que lo estemos haciendo yo te voy a contar cuál es la diferencia en la cocción. Pero la verdad que son riquísimos los dos. Ok. Y el chipa hay otras maneras de hacerlo también, ¿eh? ¿Te acordás que el nuestro había quedado como más flexible? Sí. Y hay algunos que son más duritos, hechos en rosca. Bueno, hay diversas maneras. Vamos a pedir la plaquita si les cuento y ahí también se van a dar cuenta que son... Mirá, tenemos leche, 150 mililitros, aceite, 75 mililitros, sal, una cucharadita, pécula de mandioca, que este es uno de los ingredientes esenciales para el chipa o para los paus de queso, 250 gramos, queso rallado, 200 gramos y un huevo. ¿Sí? Estos son los ingredientes. Cuando hablamos de queso rallado seguramente estaremos hablando de algún queso duro, un rellanito. Un rellanito, un provolone. Ahora, se puede poner un provolone, un bormesano. Un provolone, un provolone es sin provolone. Sardo. Ay, me cuesta mantenerlo sin reírme. Sí, se puede usar un mar del plata. Fontina. Un fontina, el que quieras. Yo te diría, para esta receta yo traje hoy uno, mar del plata. Podés usar un solo tipo de queso. No es necesario comer. Yo te voy a hacer un blend. Un blend de provolone y parmesano, divino. Divino. Pero vos lo britainizás. ¿Sí? Parmesano, provolone. Vos sos más el Peterson, ¿viste? Lo viste hablar. La italianización. Ah, claro. Provolone. Provolone. Parmesano. Un italiano cheto. Poné, no sé cómo será el italiano cheto o el... Gianluca Bacchi, el millonario ese que... ¿El que baila? Corolone. Ay, sí. Parmesano. Sí, pasa ese tipo. Rellanito. Rellanito. Bueno, sí, podés hacer blend, podés usar un solo queso. Yo te recomiendo que uses tipo un semiduro. No usaría un duro. Si usás duro, ahí sí hacer blend. Sí. Si no, usa un semiduro. Si no, ¿qué pasaría? ¿Se torna muy duro, muy pastoso, muy gomoso? Sí, muy duro y no vas a tener como ese saborcito. Se va a tender más a quemar el queso duro que el otro que se va a entrefundir un poquito, quedar gomoso, como que acompaña más a esa gomosidad que tiene la fécula de mandioca. Ok, fantástico. ¿Sí? Ahí estamos. Muy bien. Así que, bueno, con eso estamos. Más o menos. Sí. Cuando uno hace pan de queijo. Pau de queijo. Pau de queijo. Después le vamos a preguntar a la invitada cómo se dice. Claro, Pau de queijo. ¿Hace grande, el pan de queijo grande, lo hace pequeñino? No, mirá, ¿te acordás los chipá? Que eran como unas pelotitas. Bueno, ese tamaño es como el ideal. ¿Apudiguinha? Una albondiguinha, más o menos. Bueno. Bueno, nada. Me vas a preguntar el tiempo también. Portugués. ¿O no? No lo sé. Tal vez sí. ¿Te lo digo? No lo sé. Bueno, medítalo. ¿Cuánto se tarda? Yo te diría que unos 40 minutos. Ok. ¿Y cuántas unidades sacamos de esto? ¿20? Dependiendo del tamaño. Tenía una pregunta. ¿Y vosotros qué va a manjar? ¿Vosotros qué van a manjar? ¿Vosotros qué van a comer después? Bueno, más o menos. Unas 20. Unas 20, está bien. El aprox siempre te salva de todo. El pavo de queijo. ¿Cuál es el momento del día para comer pavo de queijo? Ay, para mí no hay en cualquier momento. Pero está bien. Pero el pavo de queijo. Vamos a comer la papa. El pavo de queijo lo hago a las 10 de la mañana. Vamos a comer la papa. Bueno, Fergie, mil gracias. En un ratito. Y ahora atleta también. Y nos va a estar dando, no una manito cocinando, pero fiscalizando. ¿Qué es lo más importante? Fergie, acompañada de Anamá Ferreira. Vamos, vamos, vamos. Vamos de queijo. Vamos de queijo. Vamos. Competitura absoluta. Bueno, eso, le íbamos a preguntar a Anamá cómo se decía. ¿Está acá? Está escrito ahí. Ah, ¿dónde está el...? La tiza. La tiza. Ah, tiza. Muy bien, ¿eh? La tiza. Ya llega, ya llega. Ya llega, bueno, ya llega. ¿Cómo se dice, pavo? No, hay una acentuación arriba. Ah, mirá. Ah, mirá. Esa no la teníamos. Bueno. No la teníamos. Bueno, pero... Pero la pronunciación... Pau. 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 Pau de queijo. Pau. Ahí estamos, muy bien. Ok, bueno, vamos a arrancar con esta receta. Pero, por favor, qué rico. Qué rico. Vamos a comer también. Sí, claro, por supuesto. Obviamente. Qué, voy cortando. Dame la tiza. A ver, la tiza. Por favor. Entro nomás. Es la fiscalización, nada más. Es la fiscalización. Vamos, papá. Muy bien. Ese es la fiscalización. Ahí está. ¡Esa! ¡Au, la señora! ¡Bravo! ¡Pau de queijo! ¡Pau de queijo! ¡Pau de queijo! Bueno, ahora sí ya estamos listos para arrancar, entonces, mirá. ¿Yo voy cortando el queso, querés? Sí, a nada más me va a ayudar cortando el queso, lo va a cortar el queso. Pero el queso hay que ponerlo adentro, ¿no? Exactamente. Mirá, yo acá en una sartencita, en una olla, lo que tengas, vas a poner a hervir la leche con el aceite y la cucharadita de sal, ¿sí? Mirá. Ahí tenemos todo esto por acá. Vamos a poner la cucharadita de sal. Y esto lo dejas ahí hasta que rompa hervor, ¿está bien? Y mientras Ana Manos va cortando el queso bien, bien chiquitito. El queso y probando. Y probando, obviamente. Dejamos a la mano. El queso hay que chequearlo siempre cuando se corta. No, hay que ver si está bueno. Exacto. Exactamente. Bueno, acá. Por favor, controlame la calidad de ese queso porque... No, está bien, está bien. Hay que ponerlo adentro de mucho queso. Fundamental para estos pau de queso. Claro, porque acá compras muchos que no tienen mucho queso adentro. Ay. Como viene caro. Claro, tiene poquito queso. Descatima con el queso. Descatima con el queso. Y allá en Brasil está lleno de pau de queso, supongo, ¿no? Si se casan en el aeropuerto, yo por lo menos compro 12. Ay, qué rico. Calentito. ¿Puedo comer un trocillo? ¡Un tagazo, el pirín, güey! Un trocillo. Háblale bien, si te entiendes. Un trocillo de quejo. Claro. Por favor. Perdón. Ya sé, es el pirín, güey. No, no, no. Y se comen calentitos como acá. Bien, así no bien salen del horno, ¿no? Ah, ok, qué rico. Bueno, mirá. Esto ya está acá, tiene que hervir un ratito, ¿sí? Bueno, ahí va. Ahí vamos. Mucho fuego, mucho calor. Y esto encima, sin cualquier época del año, supongo que lo comen, ¿no? Cualquier día, noche, no sé, cualquier época. Bueno, porque recién estábamos hablando, a ver, ¿en qué momento del día es el ideal para comer un pau de queso? ¿Por qué momento? Cuando te des gana, así el tuc, lo comen. Tuc, adentro. Adentro. Yo pensé que como que había algún momento particular, no sé si merienda. No, desayuno. O ver, que vos digas, bueno, qué rico, como unos pan de queso. Pond de queso en cualquier momento. Pasás por un barcito que dicen boteco. Ajá. Los bares. Boteco. Así, de la calle, chiquito. Un pan de queso. Arriba. Calentito. Y escúchame, ¿con qué es para tomar? ¿Una cerveza o, como es en cualquier momento, con un cafecito o con un té? Un cafecito. Ok. Teno. ¿Usted contó? Teno. Teno. Muy tranqui. Muy aburrido. Y es que si no es mucho, ¿no? Agua y harina es en grudo. No me evita tomar té, por favor. Mirá, acá ya tenemos... Me van a odiar todas las que hace té, ¿viste? De mi hija que ama el té, pero bueno. ¿En serio? Ya no, pero sí. Te invito a tomar el té. No. Y hay... Pero pará, escuchame. Y hay jugos, café, un pequeño sándwich, una masita. ¿Es el té como ceremonia o el té, la bebida té? La bebida té. La bebida té, perfecto. Invítame a unos drinks. Está bueno a la tarde. Perfecto. Bien. A la tarde, teno. Claro. Acá ya nos sirvió el agua con el aceite. Y lo que vamos a hacer es... Es poner la harina. Poner la fécula de mandioca, ¿no? Que es típica de este pavo de queijo. Farinha de mandioca. Farinha, farinha de mandioca. Farinha. Ahí va. Farinha. Farinha. Ahí va. Toda, toda, toda la harina que esta queda pegada en todos lados. Es re volátil. Es como... Tremenda. Tremenda, como la maicena. Claro. ¿No? Eso. Vamos. Mira, esto lo vas a mezclar muy, muy bien. Muy bien. Ahí va. Hasta integrar la leche que ya hirvió con el aceite y la sal. Y después se hacen los bollitos. Los bollitos. Obviamente tenés que tener cuidado porque esto está caliente, ¿sí? Pero ahora lo vamos a pasar a un boll frío. ¿Está bien? ¿Lo amasás con la mano? Sí, ahora vamos a meter mano. Vamos a meter mano. Que es suavecita esta masa. Sí. Y le tenemos que integrar el huevo. Mirá, ahí tenemos esto por acá. Tenemos el boll de vidrio. Sí. Y lo vamos a poner todo en este bollcito, ¿sí? Vamos. Se va adentro. Es muy fácil, lo podés hacer a la tarde para, ¿no? Para el té, para el café, para acompañar, para acompañar la comida también. Claro, yo les contaba a ellos que se hace rapidísimo. Súper rápido. Tardás más en el horno con la cocción que en la preparación. ¿Cuánto va a tardar porque quiero comer? Cinco minutos. Cinco. Lo vamos a hacer bien, bien rapidito. Bueno, dale. Bueno, mirá, acá tenemos, obviamente, esto sigue caliente, pero vos le vas a meter mano despacito, sin quemarte. Anda tanteándola con tu mano, a lo que puedas vos. Eso es bueno para tratar si tenés mucha bronca, está así lojada. Ah, mirá. Te agarrás y claro. Amás, ¿sabes? Y dale con, ¿no? Terapéutico. Pau de queso antiestrés, digamos. Antiestrés. Antiestrés. Y después comes, no pasa nada. Exactamente. Exacto. Ay, mirá, vas integrando toda la fécula de mandioca con esta leche y el aceite. Y después pones un huevo. El huevito que lo tenemos acá. ¡Bobo! Que acá vamos a amasar un cachito para que se le baje un poco la temperatura y no se cocine el huevo, ¿sí? Cuando lo colocamos en este bowl, ¿está bien? Exacto. Y el queso acá, Ana Má, me lo está cortando porque ahora se lo vamos a agregar. Claro. Bien, bien, bien chiquitito. Porque sabés que vi que en algunas lo ponen rallado, rallado grueso. Pero lo bueno es cuando hacés las bolitas, ponés el queso adentro. Claro, claro. Y rallado como en pedacitos es mejor, más sabroso, ¿no? Más sabroso. Bueno, mirá, ahí tenemos la masa, ¿está bien? Que hicimos con esto que te conté recién, la leche, el aceite que hirvió y le sumamos la fécula de mandioca. Y ahora es el momento de integrar el huevo, que va a costar un poquito. Porque no es sencillo, ¿viste? De a una masa ya hecha, integrar el huevo. Otra vez saca la bronca, saca todo el estrés. Claro, todo el estrés vamos a sacarnos con esta masa. Exacto. Y el huevo. ¿Con un solo huevo va a alcanzar? Sí, alcanza, alcanza, porque tenés ya la masa es húmeda y aparte le sumás el queso, que también es húmedo. ¿Está bien? Así que ahí va. Se amasa, se amasa, se amasa. ¿Qué tal estaba el queso, Santi? Delicioso. Delicioso. Un bende, está bien. Te pusiste bilingüe. Soy Santiago Pernambucano. Pernambuco. Pernambuco. Ah, hola. Es un búfate de Alicia. Que yo tenía portugués en el colegio. Hay que entender que el deporte... Yo también. Puede ser que todo. Pero el deporte te permite conocer lugares gracias a Brasil. Exacto. Porque, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Hay jugadores que llevan el mismo nombre. Sí. Pernambuco. Junior, por ejemplo. Junior es un nombre muy, muy, muy habitual en los jugadores. Pero, ¿qué pasa? Tenés a Junior Bahiano. Y a Junior de Pernambuco. Y a Junior Pernambucano. Entonces, uno dice, ¿por qué uno se llama Junior Pernambucano? Porque vive en Pernambuco. Porque es de Pernambuco. El Junior Bahiano es de Bahía, lógicamente. Claro. Y eso es lo que nos da... Que no hay uno que le llame... Y alguno de Cuaraguatatuba. Bueno, Joseph Galicia o Joseph Sevilla. No, le diríamos Joseph López o Joseph Fernández. Sí, ahí. Pero no Joseph Galicia, Joseph Madrileño. Agregamos el queso. Mirá, ahí con Anamá estamos agregando el queso. Le agregó la vergoncidad. Todo el quesito. Ahí va muy bien. Y adentro, obviamente, un pedacito se va. Y esto lo vas a ir integrando así con la mano. Bueno, ¿yo te acordás que hace un rato estábamos hablando sobre las diferencias con el chipá? Sí. Si bien tenemos los ingredientes que son casi exactamente los mismos, fíjate que en el chipá la otra vez no habíamos servido la leche con el aceite. Es verdad. Sino que fuimos integrando todos los secos y después agregamos los húmedos. ¿Sí? Esa es una de las grandes diferencias. ¿Está bien? Bueno, mirá. ¿Y qué hay para comer, para tomar café? No, no té. Té no hay. No, té no hay. Sale cafecito. Sale cafecito. Ya mismo estamos abriendo la baristería del Canal de la Ciudad para agarrar el café. Bueno, mirá. Ahí se queda nuestra masita para estos pavos de queso. Ahí la ven. Yo la voy a tapar un ratito acá. Mirá. Y la vamos a descansar unos 10 minutitos. Y después nos vamos a hacer las pelotitas y se van a ir al horno. Así que muy bien, Anamá, que me cortó el queso. Lo integramos súper bien. Y la invitamos, Anamá, a nuestro living. ¿Cómo es? Tenemos, vamos al sector cocina ahora. Mientras ella ya la está cocinando un costillar completo, ahora estamos haciendo pavos de queso. Mirá todos los pavos de queso que estamos haciendo con Anamá. Mirá toda la plaquita estamos llenando. Ya está, ya está, ya está. Acá estamos a full, ¿eh? Dale, porque quiero comer. Sí, 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 sabés que ya el aroma recién estaba diciendo, Anamá, es increíble. Cuando nos metamos al horno, ni te cuento, que ya tengo el horno precalentado. Vamos. Mirá lo que es. Llenamos la placa, Anamá. Mirá. Así se va directo al horno precalentado, que está casi a unos 200 grados. Eso. Ahí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Y unos 20 minutitos. Ahí estamos. Así que se van al horno y ya dentro de unos minutos va a empezar a salir un aroma que, bueno. Bueno, falta el café. El cafecito. Ya estamos trabajando en el tema cafecito. Muy bien. Corte, pero el barista ya llegó. ¿Llegó? No llegó el barista todavía. ¿No llegó? Chicos, Anamá Ferreira. Tiene 20 minutos para llegar el barista, chicos. Está pidiendo un café. ¿El café? Ya venimos, no se vayan que ya venimos, dale. Mirá lo que tengo acá. Los Pau de Queijo que hicimos con Anamá. Mirá, voy a primero pasarles las servilletas, así se las van repartiendo. Y yo me parece que me voy a poner por acá y los voy a dejar ahí. Vamos más temprano. En la mesita. Así no paso por adelante de nadie. Mirá. Vamos a darle a Anamá. Ay, por favor. Así los probé bien. Esperá que te agarro el platito, eh. Cuidado. Así ya van probando lo que hicimos con Anamá. Bueno. El veredicto. Ah, el veredicto, claro. Benedicto 16. Era un papa. No, no, espectacular. Ahí está. Anamá, mil gracias por visitarnos. No, pero probaste. Ah, bueno, pero te estaba... No quería despedirte con la boca abierta. Con la boca llena. Bueno, dale. Mil gracias, eh. Una vez más. Ah, no tengo que despedir a nadie. No. ¿Para qué? Qué delicioso. Ay, a ver, mirá esto así, lo abrís, mirá, mirá la gomopilidad esa que tiene. El queso, salió así porque lo cortaste vos. Si no, es quichito, ¿tomamos un corte? Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos a comer un otro. Pues todo el mundo quiere probar. Subtitulado por Jnkoil.